Aja, entonces chica Que onda talentos Estoy bien sexy Tranqui tíos Acabo de llegar a un nuevo tupper Cuanto que lo subo ahorita y le pongo Aquí viendo como se va a grabar el primer video Nuestros orígenes papacitos Ya pero lo subo a lo mejor este en Whatsapp Acuérdense cuando Cuando estabas en la humilde pobreza Y ahorita hace unos cuantos años Nomás que no estamos de Youtube bien famosos Más que si mi compañero Me estaba tomando este selfie A ver Mi privacidad we Como si Danta de pool Quita de pool Impresionante, talentazo Soy un dios O sea que el único que va a mandar soy yo El que se va a hacer famoso Mañana van a venirme we Ah pues Emin Angel va a grabar Tu Emin Angel va a grabar la canción de Venom Pa que salga en la película Ya me dio hambre no mames Me he comido ¿Crees que yo ya comí? ¿Tú trabajabas ahí en la cafetería? Aquí en el cuarto de Sabaz Porque según ya estaban bajas las ventas Así que Pocas palabras la señora me trata de decir A ver que a la Aquí en el cuarto de Sabaz Impresionante Está limpio Apenas lo barrimos señores Apenas eliminamos las cucarachas Ya mandamos a fumigar Pero todavía Mutó una we Aquí está enfrente mío Sí wey Una pinche cucaracha Normal No wey no tengo nada Entonces que a que horas Aguanta wey Que horas cuando a donde Estoy pensando wey Como sería nuestro primer intro Pues por ejemplo te digo Grabar nuestro intro así Capaz tío Nosotros le vamos a presentar un Un nuevo nuestro Nuestro primer video de bromas Y ya por ejemplo Ya nos pasamos Pues grabamos el otro video Que va a ser de bromas No pues porque Si sería de bromas Teníamos que ser pura 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 broma No porque Estás diciendo que va a ser de todo Vamos a hacer un poco de Aquí está lloviendo Bien Fat Es que hoy me romp Taf